Hola a todos y bienvenidos a OnSalus. En este nuevo vídeo hablaremos sobre la alimentación para niños con TDAG. La primera indicación que se escuchará de cualquier nutricionista o especialista sobre los TDAG será eliminar las fuentes de azúcar refinado y carbohidratos simples en general. Dichas fuentes son bollería, bebidas gaseosas, jugos artificiales y procesados, harinas refinadas, chocolates con leche, galletas, dulces y cereales procesados. Alimentos recomendados. Omega 3 y Omega 6. Es importante aportar suficiente cantidad de Omega 3 ya que esto permite una mejor nutrición para todo el sistema nervioso. Los alimentos ricos en Omega 3 son pescados, mariscos, algas o yemas de huevo. Por otra parte, las mejores fuentes de Omega 3 para los niños son los frutos secos, los vegetales, aguacate, aceites vegetales y los huevos. Gluten. Otra prohibición muy común y beneficiosa para estos casos es la eliminación de las fuentes de gluten para la dieta del niño. Este componente del trigo y otros cereales, cebada, centeno o avena y sus derivados, tiene efectos nocivos en la salud inmunológica y neurológica que impiden un correcto desenvolvimiento del infante o adulto con TDA. Lácteos animales. Los lácteos animales son otros que dañan la salud del sistema digestivo, lo que a su vez dificulta el equilibrio emocional del ser humano, haciendo cuesta arriba así poder canalizar las conductas. Otros, la correcta hidratación y la actividad física también serán imprescindibles en el día a día del infante o adulto con TDA. Y hasta aquí el vídeo sobre la alimentación para niños con TDA. Si tienes cualquier duda déjala en los comentarios y si te ha gustado no te olvides de dar like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!